El Tequondo de Barranca Bermeja tiene nuevos cinturones negros, obtenidos los mismos por el Club Nueva Generación, dirigido por el maestro Yair Rodríguez. Que Barranca Bermeja conozca pues esta titulación que un alumno, como el caso de Samuel Agámez y mi persona, Yair Rodríguez, por el Club Nueva Generación, obtenemos este título que nos da la Federación Colombiana de Tequondo y pues nos avala también la Liga Santanderiana. De verdad muy contento, orgulloso por este nuevo título, para mi vida personal, profesional, son varios años que llevamos en Barranca, obteniendo excelentes resultados con el Club Nueva Generación y por Santander. El maestro Rodríguez ha destacado la importancia de estos logros obtenidos por él y tres de sus alumnos. Agradecerle al presidente de la misma federación, doctor Luis Forero, Juan Carlos Franco de la Liga Santanderiana, y muy especialmente a mi último maestro que falleció en el mes de enero, el maestro Francisco Jiménez, el cual pues este título va dedicado a él, de mi Dios lo tenga en su gloria y pues muchas personas que se me queda, mi familia, de verdad por esta nueva titulación. El Club Nueva Generación anunció a los interesados en ser parte de esta escuela, que las inscripciones están abiertas en el Coliseo Cubierto Luis F. Castellanos.